Vamos a practicar un poco estas ecuaciones exponenciales y justo aquí tengo una, dice 26 elevado a la 9x más 5, este es el exponente, esto es igual a 1. Entonces, pausa el vídeo y ve si puedes decirme cuál será el valor de x. Bueno, la clave aquí es darnos cuenta que 26 elevado a la potencia cero es igual a 1, porque recuerda, cualquier cosa elevada a la potencia cero es lo mismo que 1, así que déjame ponerlo aquí. 26, esto elevado a la potencia cero, esto elevado a la potencia cero va a ser igual a 1, ¿estás de acuerdo? Porque recuerda, cualquier cosa elevado a la cero es igual a 1. Bueno, cualquier cosa que no sea cero a la potencia cero, tal vez en otro momento vamos a discutir qué es cero elevado a la cero, pero por ahora no, cualquier otra cosa que no sea cero elevado a la potencia cero, nos tiene que dar 1 y eso quiere decir que 9x más 5, eso tiene que ser igual a cero, es más, déjame ponerlo aquí. 9x más 5, esto tiene que ser igual a cero y esto ya está muy fácil de resolverlo, ¿estás de acuerdo? Primero vamos a restar 5 de ambos lados de esta ecuación y me va a quedar que 9x es igual a menos 5, muy bien y después dividimos todo entre 9, todo entre 9, así estos dos se van a cancelar y me va a quedar que 10x es igual a menos 5 novenos y ya está. Esa es la solución de este primer problema. Ahora, ¿qué te parece si bajo un poco la pantalla y resolvemos un ejercicio más? Vamos a bajar un poco la pantalla y vamos a ver el siguiente ejercicio, pero ahora va a ser un ejercicio un poco más interesante. Bien, pensemos en la siguiente, me voy a tomar, se me ocurre 2, 2 elevado a la 3x más 5, a la 3x más 5 y esto lo voy a hacer igual a 64, esto elevado a la x menos 7. Y una vez más, pausa el vídeo y ve si puedes decirme cuál es el valor de x, cuánto debe de valer x para satisfacer esta ecuación exponencial. Bien, vamos a trabajarlo juntos. Tal vez lo primero que viste es que estabas tentado a decir que bueno, este exponente de aquí, 3x más 5, tendría que ser igual a x menos 7, pero date cuenta que eso no funcionaría, porque tenemos bases distintas, tú tienes 2 elevado a la potencia 3x más 5, es igual a 64 elevado a la potencia x menos 7. Entonces, la clave aquí va a ser expresar ambos lados de la ecuación con la misma base, pero por suerte 64 es una potencia de 2, así que veamos... 2 elevado al cubo... 2 elevado al cubo es 8 y 8 por 8 es 64, así que 2 elevado al cubo por 2 elevado al cubo es lo mismo que... bueno, 2 elevado a la sexta potencia que es lo mismo que 64. 8 por 8 es 64 y lo puedes verificar si pones al 2 multiplicándose por sí mismo 6 veces y vas a obtener 64. Sólo que esto es un poco más fácil para mí, 8 por 8 es lo mismo que 2 elevado a la sexta potencia que es 64. Y bueno, observa que como tenemos la misma base, sabía que era 2 a la sexta potencia porque sumé los exponentes. Y ya con esto puedo poner al 64 como 2 elevado a la sexta potencia, es más, déjame escribirlo. En el lado izquierdo tengo 2 elevado a la 3x más 5, esto va a ser igual a 64, pero en lugar de 64 voy a escribir... bueno, 2 elevado a la sexta potencia... a 2 elevado a la sexta potencia, esto a su vez está elevado a la potencia x menos 7, así que déjame escribirlo, a la potencia x menos 7. Y para simplificar esto un poco más, sólo tenemos que recordar que si elevó algo a una potencia y luego lo elevó a otra potencia, esto es lo mismo que elevar mi base al producto de las potencias. Déjame escribirlo por aquí, si tomo algo y lo elevó a una potencia y después esto mismo lo elevó a otra potencia, esto va a ser igual a ese mismo algo a la base elevado al producto de las potencias... al producto de las potencias. Entonces, en este caso voy a multiplicar este 6 que tengo aquí, tanto por x como por este 7 que tengo aquí. Voy a distribuir este 6 que multiplica a x menos 7 y ¿qué me va a quedar? Bueno, del lado izquierdo sigo teniendo 2 elevado a la 3x más 5, mientras que del lado derecho voy a tener 2 elevado a ¿qué potencia? Bueno, 6 por x es 6x y después 6 por menos 7 es menos 42, así que voy a multiplicar las dos potencias y me queda 6 que multiplica a x menos 7. Muy bien, ahora observa que me quede con algo muy interesante, tengo 2 elevado a la 3x más 5, esto tiene que ser igual a 2 elevado a la 6x menos 42, eso quiere decir que ya tenemos la misma base y por lo tanto, estos tienen que ser los mismos exponentes, estos tienen que ser los mismos exponentes, eso quiere decir que 3x más 5, esto tiene que ser igual a 6x menos 42 y resolvamos esto. Tenemos una linda ecuación lineal y para resolver esto, ¿qué te parece si dejamos todas las x del lado derecho? Porque aquí tenemos más x y para eso voy a restar 3x de ambos lados de esta ecuación. De este lado voy a restar 3x y de este otro lado también voy a restar 3x. Muy bien, y si ahora quiero quitar este 42 de aquí, voy a sumar de ambos lados 42, voy a sumar aquí 42 y aquí también voy a sumar 42 y ¿qué voy a obtener? Bueno, observa que estas 3x se cancelan, estos dos 42 se cancelan y me va a quedar que 5 más 42 es 47, esto va a ser igual a 6x menos 3x, lo cual es 3x de lujo. Y ahora observa que si solamente divido entre 3 ambos lados, así voy a obtener el valor de x. Así que estos dos se van a ir y me va a quedar que x va a ser igual a 47, 47 sobre 3. Y ya está, ya tengo el valor de x y por lo tanto lo hemos logrado. Joel, cómo puede hacer este punto. Y ya está listo. Gracias.